¿Cómo se da el control del poder entre la Federación y los Estados Unidos? Por ejemplo, a través de la aprobación de las reformas constitucionales, por un mecanismo de control de la constitucionalidad implícito derivado de la dificultad para realizar las reformas constitucionales mediante la participación de las legislaturas de los Estados por un proceso muy complicado de aprobación, no como en México, como lo acabamos de ver, que en tres días, 17 legislaturas, aprobaron la reforma de la Guardia Nacional. Luego, por ejemplo, ¿cómo se da el control del poder también de los Estados a la Federación? Los Estados pueden participar también del control del poder hacia la Federación. También a través de un mecanismo muy importante que nosotros, lamentablemente, en nuestro país hemos tirado la basura recientemente, apenas a un día, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en los Estados Unidos tiene como fundamento la posibilidad de defensa de las entidades federativas y de los Estados ante los excesos de una federación opresora que tratara que tratara de afectar las libertades, cancelar el sistema republicano o afectar la democracia. Para eso es la Guardia Nacional y por eso la Guardia Nacional está comandada por los gobernadores, ojo, no por el presidente de la República. En México, eso se tiró a la basura. En consecuencia, mala nota para el federalismo, porque las entidades federativas realmente se encuentran en una situación de indefensión. Frente a la Federación.